...tiene la deferencia de atendernos como es costumbre el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Fueño Mario, saludo, gracias por atendernos. ¿Qué tal Mario? Qué gusto poder saludarlo. Bueno, acá estamos. Bueno, Eugenio, supongo que algo hay que decir porque estos imbronazos en el mercado de cambios afectan a los precios y directamente siguen licuando los... No sé además qué va a resultar de la fórmula, cuánto tenemos más o por delante en junio hay otro ajuste. La verdad que, como decía un viejo caudillo, siguen los precios por el ascensor y los salarios por la escalera. Sí, tal cual, tal cual. Y en este escenario, que lleva a que la situación de los más frágiles, de los adultos mayores y las personas con discapacidad, sea insoportable. Es decir, no es algo que va a pasar en el futuro, sino algo que está ocurriendo hoy. El desastre humanitario que se está generando. A ver, si volvemos a esto, ¿cómo dice? ¿Desastre humanitario? Sí, sí, sin lugar a dudas. La consulta diaria por cualquier tema de los más de 200 familiares y adultos mayores que llegan a la defensoría, está siempre precedida por una descripción de la situación de la persona. Si pago las expensas, no puedo comprar los medicamentos. Si compro los medicamentos, no puedo comer. Si tengo que pagar el alquiler, no puedo ni pagar los medicamentos ni los alimentos. Y esto lo refiere gente que trabajó toda una vida, lo refiere aquel que crió una familia, que conformó una familia, que educó hijos. Y lo perverso, esto tal cual usted lo señalaba, se viene dando a la luz del día. Es decir, esta conducción económica profundizó lo que ya con el anterior ministro de Economía venía sucediendo, que era la pérdida de poder adquisitivo de los haberes de los jubilados. Así que se ha llegado una crueldad tal, que inclusive el reaseguro que suponían tener los jubilados para esta ayuda o para este refuerzo, para evitar la pérdida que están teniendo, que era el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Mientras habla como si fuera Zaratustra, la jubilada del privilegio, lo que va ocurriendo es que quien hoy maneja la mesa de dinero del Banco Central es el señor Clery. El señor Clery, hombre de confianza del ministro Massa, es quien estuvo a cargo del manejo del Fondo de Garantía, era el subdirector, hasta que asumió Massa como ministro de Economía. Ah, ¿estuvo en el ANSES? Exactamente. O sea, Clery que maneja ahora la mesa de dinero del Banco Central había manejado el Fondo de Sustentabilidad. Efectivamente. ¿Qué dato, qué dato? Efectivamente. Por lo cual, bueno, evidentemente está llevando a cabo la tarea que se propuso. Que inclusive, de forma hipócrita, había planteado el ministro de Economía que iban a pedir el informe a la Facultad de Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, se hizo ese informe, el informe era posterior a la aprobación del decreto, ese informe se hizo, lo hizo la facultad, la universidad. De los dos firmantes del mismo informe, el doctor Lugones salió a aclarar que a diferencia de lo que había manifestado el Ministerio de Economía en la setilla de prensa, donde se decía que en el informe se avalaba la operación con los bonos del Fondo de Garantía, salió a aclarar Lugones, que es de la misma carta de la del doctor Tom Bolini, que en ningún caso ellos habían avalado. Y es más, el informe, que no tengo a la vista y que lo he leído minuciosamente, dice que hoy, en el momento actual, no genera un gravamen inmediato, pero que no pueden abrir opinión de lo que esto implique hacia el futuro, porque no pueden analizar cuál es lo que va a ocurrir en la macroeconomía argentina. Para cerrar, le voy a recordar algo, más actual que nunca, lo que usted le ha pedido tanto a Massa como a Rubinstein, que es un bono extraordinario, y con esto estamos cerrando, un bono extraordinario que es lo que en este momento se va a imponer seguramente. Gracias, Eugenio, por habernos acompañado. Un abrazo grande y espero que sean escuchadas sus palabras. Bueno, igualmente, gracias. Ahí estaba el doctor Eugenio, el defensor de la tercera edad. Vamos a cerrar con este libro.